Pero que aquí estamos, que no vamos a claudicar y decirle también a la doctora Claudia que no defienda a ese malviviente que es Omar García Jarpush, que tiene que estar, que tiene que declarar, que no tiene por qué estarlo defendiendo. Y eso le va a pesar en su campaña, tener un delincuente al lado de ella. Y no porque nosotros los padres lo quiéramos, sino porque hay declaraciones a donde está inculpado decirles que, pero que aquí estamos, que no vamos a claudicar y decirle también a la doctora Claudia que no defienda a ese malviviente que es Omar García Jarpush, que tiene que estar, que tiene que declarar, que no tiene por qué estarlo defendiendo. Y eso le va a pesar en su campaña, tener un delincuente al lado de ella. Y no porque nosotros, los padres, lo quiéramos, sino porque hay declaraciones a donde está inculpado decirles que... YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos los videos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.